No sabes cuanto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besaré tus labios es mi sueño Y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor Cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tus pies Ay amor Estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño Guafiro Amor mí Te necesito Besar tus labios es mi sueño Guafiro Y sé que algún día Tú me vas a amar Me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Yo tengo tanto que entregarte Ay amor Ay amor Estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño Guafiro Amor mío Te necesito No me vas a amar 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 ¡Suscríbete!